hola amigos otro vídeo de mi pecera le cambio el agua hace dos días no puede tomar un vídeo para enseñárselos cómo le cambio el agua pero ya tiene el agua cambiada ya había corrido el agua tres casi tres meses dos meses y medio tres meses más o menos ahora esta es agua nueva miren cómo están mis tortuguitas y así están y ahí ya está venía la pecera para otro lugar está una de mis roccior bags comiendo ahí está el sting pop casi no se mira y mi dos una mapa mi red ear mi otra mapa mi otra roster bag mister pain no está así es ahí están y aquí tengo mi león y aquí puse mi filtro todavía lo voy a cubrir porque como está ahí lo voy a cubrir con algo para que no esté todo eso ahí creo que voy a hacerle un cajón de madera o algo así un proyecto que tengo que hacer pero que así está espero que le guste y quieres todo pero que le guste y así se mira si quieren un vídeo de algo avísenme para que pueda planear cómo hacerlo algo de que pueda para mejorar ya está gracias